Cuando son exactamente las 10-12 minutitos, les contaba en titulares la reunión de Massa con Lula en Brasil, ese acuerdo para firmar importaciones por 600 millones de dólares. Lo que no sé es si finalmente el yuan, que era lo que proponía Massa, fue aceptado. Está en línea para conversar con nosotros el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, es el presidente del bloque federal que hay en la Cámara de Diputados y estuvo invitado junto con la diputada de la Sota a hacer esta minigira. ¿Qué tal, diputado? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, María, al contrario, gracias a usted, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Bueno, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué trajeron o qué no? Bueno, la verdad que quien debe hacer los anuncios oficialmente es el gobierno, nosotros participamos en calidad de observadores, en principio se habría logrado un acuerdo para ese aporte financiero con lo que se denomina la garantía de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, tradicionalmente conocida como la Corporación Andina de Fomento. También parece que el dato sobresaliente es que en un contexto nacional, pero también ciertos vientos a nivel internacional que ponen en cuestionamiento la integración que existe en el Mercosur desde hace tantas décadas, y que requiere permanentemente una actualización, una mejora, pero que en esencia forma parte ya de nuestra personalidad en el mundo. Es muy importante defender con argumentos políticos, pero también con propuestas de futuro, lo que es nuestra pertenencia al Mercosur. En el mundo, la tendencia a las integraciones regionales se ha basado muchas veces solo en intereses comerciales. En nuestro caso hay una historia que demuestra la hermandad entre nuestros países y que requiere permanentemente una actualización, una mejora. Yo soy muy respetuoso de quienes en la Argentina quieren dinamitar el Mercosur o se niegan a tener relaciones con países que tienen visiones políticas distintas de la Argentina. Bueno, lo respeto, pero atrasan, no entienden cómo funciona el mundo y no están en condiciones de gobernar un país, ni como la Argentina, ni como cualquier otro, en un mundo que requiere permanentemente esfuerzo de diálogo y de interacción, más allá de que haya coincidencias o no, en aspectos que hacen a la visión política. Hasta donde usted nos pueda contar, con el respeto que sé que usted tiene por las instituciones y por las jerarquías, pero ¿se pudo avanzar? Porque sabemos que el Banco de Brasil verdaderamente es un banco independiente, el Banco Central. ¿Hay alguna lucecita en donde este intercambio o este pago en Joan, porque todavía no es un intercambio compensado, se concreté? Sí, efectivamente, es lo que aparentemente es lo que determinó siendo parte del acuerdo no solo con el ministro Fernando Haddad, sino con la participación finalmente del propio presidente Lula y por eso es tan importante que ahora, en septiembre, se ejecute de manera efectiva en un encuentro de la CAF, la garantía que era lo que se requería. Ahora entendí, perdón, perdón. O sea, ese local, claro, con garantía de la CAF, así estaría. Exactamente, avanzar la cláusula de la garantía de la CAF, a propósito de ello, concurrió de urgencia, concurrieron de urgencia directiva de la CAF a sumarse a la reunión de último momento y se asumió el compromiso de que esa garantía de la CAF hacía viable o hace viable la operación y eso se va a concretar a principios de septiembre. Bueno, eso es una cosa muy importante para el país, muy importante para el país, ¿no? Así uno lo ve. Y, bueno, he visto que su candidato, el actual gobernador Schiaretti, candidato a presidente, que entre paréntesis está con COVID, ¿verdad? Sí, 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 hace 24 horas comunicó que tiene COVID, está muy bien de salud y requiere, por supuesto, los cuidados que implica esta situación. Sí, pero decía Schiaretti ha visto con buenos ojos lo que muchos, bueno, negaban, que es la incorporación de Argentina a los BRIC. Sí, sí, él ha sido el primer candidato presidencial opositor en ser muy claro al respecto, obviamente como corresponde a la visión de un hombre de Estado, y destacar que si el acuerdo de los BRIC que incorpora a la Argentina contribuye a la cooperación, al desarrollo, al financiamiento especial de esta infraestructura en las provincias argentinas, por supuesto que será positivo para nuestro país. Como usted sabe, María, en los BRIC se nuclean más del 40% de la población del mundo, un cuarto de la producción bruta mundial, y además es bueno tener en cuenta, por lo menos hay que hacer el análisis, de que Argentina ya comercia intensamente con los BRIC. Sí, mire, nuestra provincia, usted lo debe saber, pero le contamos a la audiencia, Santa Fe con India, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba con Brasil son sus tres principales destinos, India para Santa Fe, Brasil para Córdoba y para la provincia de Buenos Aires. Pero son 14 las provincias argentinas que tienen como primer destino un miembro de los BRIC. Ahora, en términos más globales, de los cinco primeros socios comerciales de la Argentina, tres pertenecen a los BRIC, que son Brasil, China y la India, sumando en conjunto más de 60.000 millones de dólares. Quiere decir que nosotros ya estamos en una dinámica intercambio comercial muy intensa, y el ingreso a los BRIC lo que va a hacer es fortalecer nuestra capacidad de, en todo caso, mejorar esa interacción. Hay una conversación que no estuvo ayer, no estuvo presente ayer, pero sobre la cual el presidente Lula viene instalando su visión últimamente, y lo hizo previo al viaje a Sudáfrica, que es la necesidad de contar con una moneda común para el intercambio entre los BRIC y el MERCOSUR, de manera de no tener que usar, por ejemplo, dólares, y no tener que devaluar monedas propias. Por otro lado, se va a venir en 2024 la concreción del ingreso al banco de los BRIC, que tiene Zahiray y que preside Dilma Rousseff. Bueno, todos estos, todas estas novedades, de alguna manera, tienen que ser tomadas por este gobierno y por el que venga, porque son y deben ser vistas como políticas de Estado. Permítanme que le encuentren la incidencia del diálogo ayer con el presidente Lula. El ministro Massa presentó a cada uno de los diputados que acompañamos, especialmente destacó que muchos de nosotros somos de la oposición, y en el caso que tocó la presentación, mi presentación, me presentó como un hombre del equipo de Roberto Lavaña. Lula fue muy elogioso por Roberto Lavaña. Hizo mención al rol que Lavaña tuvo en la economía argentina en un momento muy difícil. Me dijo directamente que él era un admirador de Roberto Lavaña, me preguntó cómo estaba él, le dije que está muy bien, le dijo que lo justo le dije, al físico, al ímico, y le pidió que le transmita sus saludos al Héctor y que le pida que siga ayudando a la Argentina. Un minuto después tuve una conversación con Celso Amorín, muy consejero presidencial en materia de política internacional, y Amorín saludó telefónicamente a Lavaña y le pidió a Roberto que trabajemos para mantener siempre vivo, actualizado el MERCOSUR, porque hay una percepción en Brasil de que hay que cuidar el MERCOSUR como un elemento de identidad y de integración hacia otras instancias mundiales en materia económica, productiva y de intercambio político e institucional también. Además, diputado, usted lo sabe, pero Brasil fuera de Argentina, fuera del MERCOSUR, solamente exporta el 1% de su producción. Bueno, claro, son economías con una... Fuerte, raíz, claro. Sí, 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 sí. Muy significativo, y que obviamente está en un proceso de diversificación también de la producción. Claro, sí, sí, sí. Basta solamente con tal como Brasil ha evolucionado en materia de producción de trigo. Por supuesto, Argentina necesita esa complementación y además necesita estar incluida en un contexto desafiante para lo que se vive. Hay un capítulo que es la relación entre el MERCOSUR y la Unión Europea y hay que decir que deberíamos estar replanteando las posibilidades reales de cumplir con ese acuerdo de integración que tuvo una especie de media palabra en el gobierno de Macri, pero que finalmente no avanzó porque los propios miembros de la comunidad o de la Unión Europea le han puesto traba. Entonces, Argentina necesita diversificar opciones de materia comercial e integración regional. Así es. Diputado, muchísimas gracias. Los últimos 30 segundos. Fue positivo entonces el viaje, ¿verdad? El viaje fue muy positivo, tanto por eventuales anuncios que tengan que ver con lo financiero, como por, y esto a mí me parece muy, muy, muy importante, como por dar una señal de que Argentina va a seguir como política de Estado perteneciendo a ese conglomerado que es el MERCOSUR y que desde allí vamos a plantear cuáles son las opciones más beneficiosas para nuestra región en materia de política comercial. Ahora sí, muchísimas gracias. Un cariño grande. Gracias a usted. Muy buenos días. Hasta luego. El diputado Alejandro Topo Rodríguez, él es un hombre clave de La Baña en la Cámara de Diputados de la Provincia, perdón, de la Nación y que fue acompañando junto con la diputada de la Sota al Ministro de Economía, Maza.